...se vistió con el tricolor patrio para aguardar la llegada de un grupo de colombianos que harán ondear la bandera nacional en la máxima cita deportiva después de 16 años. Ya instalados en su sitio de concentración, los jugadores de la selección descansan, esperando las indicaciones del técnico foráneo que comandó la reconquista de un mundial, un suceso que tiene de plácemes al pueblo colombiano. Felices, todo el pueblo colombiano vive esto con una alegría fantástica. Esperaba esto hace mucho tiempo y ahora que podemos estar acá en Brasil es una gran felicidad. Algunas de sus piezas claves cayeron por lesiones. Pekerman se refiere a esta situación más en tono de agradecimiento a lo que hombres como Falcao y Perea aportaron, que anteponiendo la tristeza de no contar con ellos en Brasil. Fue un jugador fundamental para la selección. Lo es en Europa, es uno de los mejores jugadores del mundo. Es una pena. Realmente lo sentimos mucho y esperamos que la selección pueda cumplir igual su trabajo y hacer un buen papel en el mundial. Otro de los jugadores con más partidos en la selección de Colombia, lamentablemente también no ha podido estar. Y bueno, son bajas importantes, pero confiamos también en el grupo que tiene Colombia para poder sobrellevar estas dificultades. Analiza a los rivales con respeto, reconociendo las bondades que da jugar en la Copa del Mundo de manera reciente. Nosotros pensamos que es un grupo muy equilibrado, muy parejo, sin favoritos. Tenemos confianza en nuestras posibilidades, pero sabemos que enfrentamos rivales duros, ya con experiencia mundiales, y eso es muy importante. Algunos a veces con buenas actuaciones, jugadores muy reconocidos en los tres equipos. Así que iremos cada uno de los partidos pensando que va a ser decisivo. Ya todo está dispuesto para que el operativo debut contra Grecia reciba sus últimas indicaciones. A la cabeza estará un técnico argentino y será Colombia la que juegue. Llegar a Brasil para quedarse un largo rato, el propósito a conseguir. La experiencia transmite la tranquilidad que se necesita para afrontar los retos propios de un mundial. Expectativas grandes, como creo yo todas las selecciones. Bueno, vamos a esperar que comience el mundial para ver qué va a hacer Colombia el mundial. Desde que se enfundó por primera vez la camiseta de la selección Colombia de mayores, han pasado 15 años, 97 partidos, miles de minutos a cuestas. Por eso, para Mario Alberto Yepes estar en Brasil 2014 significa la realización de un objetivo personal y el anhelo de millones de compatriotas. Muy importante, hay mucha emoción, hay mucha alegría en el país. Está todo el mundo muy contento y muy pendiente de su selección, de nuestra selección de Colombia y ojalá que podamos hacer un buen mundial para todos ellos. A sus 38 años valora el hecho de disputar por primera vez una Copa Mundo, pero lamenta que su compañero de saga no esté a su lado. Una ausencia difícil, también por lo que significa Luis en el equipo, no solo dentro de la cancha, sino fuera de ella, en el grupo. Bueno, son cosas que hemos venido sorteando y ojalá que al final salga fortalecido el equipo y que pueda ser igual un buen campeonato. A pesar de la alegría de estar en una Copa del Mundo, también se entristece por la ausencia del goleador colombiano en la eliminatoria. Es un jugador importante no solo en la cancha, sino fuera de ella para nosotros, pero ahora tenemos que tratar de darle confianza a los muchachos que están acá. A pocos días del debut crece la ansiedad y es necesario acudir a los hombres de amplia trayectoria. Ahí emerge la figura del gran capitán, el que soñó, perseveró y alcanzó el propósito de liderar a su nación en un mundial.